Entonces, voy a necesitar, por favor, en la zona de materiales, en la zona de materiales hay un apartado de Excel. Lo necesito que lo descarguen, por favor. Dice, práctica Excel. Perdón, siento así como, a lo mejor voy a andar de repente de como que estornudando. Siento tengo una gripe, es gripe, no es COVID, es gripe. Sí, sí me cuido mucho, sí cuido mucho lo que es cuando salgo y todo. A pesar de, como dicen, a pesar de ya estar vacunado, ya sí trato de igual traer tapabocas y todo. Entonces, sí, estaba yo en casa aquí y ahora que mi refrigerador no congelaba, lo tuve que desarmar. Tuve que ver algunos sensores y repararlo. Nunca había reparado un refrigerador de entrada, pero sí, sí quedó afortunadamente ya en fría. Pero en ese momento, a pesar de que estaba yo tapado, pues todo el aire frío me daba. Al momento de repararlo, sí, me descompensó un poquito. No, no, no es la que ya habíamos descargado. Anoche subí una nueva. De esa nueva que subí. Ahorita te digo cuál es. Perdón, dice, está por liberarse, perdón. Ya está por liberarse, permítanme tantito. Es más, déjenme liberarla, porque no se ha liberado. No, sí, ya está para liberarse. Se llama ejercicio Excel. Esperamos tantito en que se descargue. Sí, ahorita que se libere, ahorita les digo. Es esa. Ejercicio Excel. Y esa de ejercicio Excel es esta que tenemos aquí. Es una práctica. Es esta. Y es muy similar a la clava. La gente que la tiene que elaborar. Y voy a ir indicando también fórmulas, cómo se utilizan, cómo se maneja esto. Generar lo que es mis promedios. Ahorita les digo cuando se active. Mis unidades, mis alumnos, mis promedios generales. Aquí en este caso la diferencia es que para esta práctica los datos vienen abajo. Y se va a graficar. Eso es lo que vamos a hacer. Déjenme ver si ya se liberó. Está tardando un poquito. Debí de haberla dejado a las 8 en punto. Entonces eso es lo que vamos a manejar. Y aquí se libere, que se libere. Y ahorita trabajamos con ello. Y aquí se libere. La gente que ha hecho la de Word, ¿cómo le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido? Estaba fácil, profe. Estaba sencilla, ¿no? Nada más es explicar. Yo creo que la parte más laboriosa es grabarlo y subirlo. Y fíjense que estuvo sencilla porque afortunadamente era algo que ya habíamos hecho, que ya habíamos elaborado y que ya saben, ahí te das cuenta cuando realmente se aprendiste y ya sabes de qué se trata la práctica. Solamente era hacer una, ¿verdad, profe? Nada más. Nada más. Nada más. Déjame ver, ya se tardó esto, ya se cuajó. Ya se cuajó, pues ni que fuera gelatina. Bueno, de entrada, ahorita lo que se está liberando, tenemos una hoja que es a la que van a descargar a ustedes, la que dice ejercicio Excel. Aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo termina esta hoja. Aquí vamos a manejar diferentes tipos de criterios y respectivamente sus gráficos. Aquí nada más manejé el gráfico por medio del semestre, pero ahorita lo vamos a ir elaborando. Y a pesar de que esta hoja se ve grande, la realidad es que con Excel, como les había dicho en la clase anterior, es volverse muy mañosa, muy mañosa y hacerlo de manera rápida. A lo mejor ahorita no va a ser tan rápido porque los voy a ir llevando paso a paso. Y otra cosa, les voy a pedir de favor que tengan a la mano la libreta porque voy a poner algunas fórmulas y las voy a explicar y ya sea que te toque Word o te toque Excel, te voy a pedir al final de la clase que ese apunte de las fórmulas me lo subas directamente a tareas, que voy a dejarlo como tarea. Bien, ya está liberado, dice ejercicio Excel, están materiales, entonces adelante por favor descarguen. Gracias. 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 Ya está, profesor. Ok, me espero a los demás, por favor. Ya, profesor. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Cuando tienes gripa, todos somos calamardo. Al menos yo hablo como calamardo. No, me ofoja. Hablo así medio raro. Un poquito así, profesor. Sí, ¿verdad? Entonces hablamos así como calamardo. Bueno, me espero a que los demás la vayan descargando. Sí, y la vayan abriendo, por favor. Y hay un apartado en la parte de abajo, en lo que es las hojas. Una que dice ejemplo y otra que dice 2104. Esta es una hoja real de un grupo, de una escuela real. Y de ahí solamente vamos a hacer ejercicios reales con elementos reales. Bien, ¿quién falta por descargarla? Levánteme la manita. Bien, Leonardo, me espero. Recuerden tener una libreta a la mano, porque vamos a ir apuntando. Y voy a ir ahorita explicando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya que tienen abierta la hoja. Ya que tenemos abierta la hoja. En esta hoja tenemos un control de calificaciones muy similar a lo que llevo yo con ustedes. Aquí, obviamente también es enfermería, nada más que es a nivel bachillerato. Es lo que se llevaba ahí. Y ellos llevan solamente dos unidades. Pero cada unidad tiene, digamos, una mini unidad o mini parcial por unidad. RA, que es el primer resultado de aprendizaje. RA2, segundo resultado de aprendizaje. RA3, tercer resultado de aprendizaje. Dentro del parcial, o primer parcial, hay tres mini parciales. Hay tres mini parciales. Y en el caso de la unidad 2, pasa lo mismo. Tiene tres mini parciales. Ahí están mis tres mini parciales. ¿Y cuánto vale cada mini parcial? Independientemente de lo que valga cada mini parcial, para este caso, las calificaciones internamente van de 0 a 100 o de 0 a 10. En este caso, ellos los manejan de 0 a 100. Y, pues, ahí tenemos, digamos, las calificaciones que me carga el sistema. Esta celda dice que se copia. Se copia la celda AB9. ¿Cuál es la AB9? Pues, muevo, muevo, muevo. Y, aquí está la AB9. Entonces, a partir de aquí, el lab. Esto para acá. Todo esto se copia. Y eso lo vamos a hacer al final. Ahora, la idea es, yo quiero sacar estadísticas. Yo quiero saber cómo va cada alumna, cada alumno, de manera parcial o de manera general. Leonardo, ¿si gustaría bajar la mano? Ok. Hasta aquí. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es, la calificación que yo tengo aquí. Por ejemplo, aquí dice 1.1, dice 1.2 y 1.3. ¿Sí? Aquí igual dice 1.1, 1.2, 1.3. Y, en la parte de arriba, me dice 1.1, que me representa la misma unidad 1. Ahora, ¿qué significa eso de estatus? En esto de estatus, yo voy a saber automáticamente, a partir del criterio que tengo arriba, si el alumno está aprobado, reprobado o aprobado con una muy buena calificación. Aquí lo manejamos como semáforo. Y voy a agregar otro criterio aquí. Si quieren, pueden agregarlo. Aquí vamos a agregar un criterio más. En este criterio vamos a decir 0 igual a 0 igual a nada. 0 igual a nada. Y algo, fíjate, que no les he enseñado. Yo selecciono esa celda y la celda de al lado. Y en el grupo de trabajo, en la pestaña de inicio, grupo de trabajo de alineación, vamos a darle clic donde dice combinar y centrar. Y las dos celdas me las va a combinar como una sola. Lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Este en inicio, grupo de trabajo de alineación, combinar y centrar. ¿Sí? 0 va a ser igual a nada. ¿Sí? Y si es nada, el color que va a tener de fondo, ahora sí, de fondo, no solamente es blanco. Y aquí en lo que es mis bordes, ¿sí? En fuente, en mis bordes, le pongo todos los bordes para que se tenga el borde y se integre. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Bien. Ya tenemos el criterio. Recuerden ir guardando su práctica. ¿Sí? Voy a guardar su práctica. En mi caso voy a guardar mi práctica. La voy a ir guardando solamente en mi carpeta, en primeroAM. ¿Sí? En mis prácticas de Excel, que es donde tengo mis prácticas. Igual la voy a dejar con el mismo nombre, ejercicio Excel. La voy a guardar. Listo. Ahora, yo la calificación que tengo ahí, la quiero pasar, por ejemplo, en la que está en la celda D9, la quiero pasar a J9. ¿Ok? Bueno, aquí hay formas de hacerlo. Unas formas muy sencillas. Si yo le doy clic aquí, le digo signo igual y entre paréntesis pongo D9 y cierro. Le doy Enter. Me va a jalar ese dato. Aquí lo voy a poner, además, lo voy a poner en un... Lo voy a mover, ahí está. Signo igual de 9. Lo único que estoy diciendo es que el dato que está en la celda 1.1.1 en la celda D9, lo estoy jalando a la celda J9, porque de ahí voy a poder manipular mis datos. ¿Lo pude haber hecho jalándolos directamente desde allá? Sí, por supuesto. Pero a lo mejor que en este caso, en una situación, dicen, esos datos no me los muevas. Quiero que me hagas una estadística. A lo mejor tienen, no sé, sueros, jeringas, camillas, qué sé yo, y esos datos no quiero que los muevas. Pero necesito que saquen la información. Pues la arrastro a un lado y ya la puedo manipular, amigos. ¿Sí? Perdón. Sí, y aquí solamente les da ese dato. ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es para mi estatus, mi criterio. Mi criterio me dice que si mi celda, en este caso, mi rango de datos, ¿sí? Mi rango de datos está entre 100 y 85, la celda, esta celda, la que dice 51.25, se va a poner en color verde. Esto de que me va a servir visualmente, cuando tienes muchos datos, te indica, para este caso, quién está aprobado, aprobado de panzazo, digámoslo así, y reprobada, o en dado caso, no entregó absolutamente nada. Bueno, a mí me gusta mucho manejarlo muy visual y trabajas mucho mejor. ¿Cómo se hace este criterio? Bueno, para este criterio, en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, que es el que está aquí. ¿Sí? Es más, si quieres, apúntamelo en la libreta. Bueno, apúntame dos cosas en la libreta. ¿Cómo jalaste el dato que está allá, en esta celda? ¿Cómo jale la información? Apúntamelo en la libreta primero. ¿Listo? Sí, perfecto. Dos. Poner la celda con color de fondo, lo ponemos así de título, poner la celda con color de fondo según el criterio. Bien, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer de una manera muy sencilla. Primero, me pongo en la celda que me interesa. Ahí estoy. Dos. Me voy a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos. Y le doy clic en Formato Condicional. ¿Sí? Ahí está mi origen. Selecciono la celda. Ahora no me interesa. Está en Inicio. ¿Sí? Grupo de Trabajo Estilos. Formato Condicional. Resaltar Reglas de Celas. Entre. Esa va a ser mi ruta. Sí, perfecto. ¿Cómo se va a ser mi ruta? Ok. Ahora, entre mi primer criterio, me dice que es entre el verde, de arriba hacia abajo, entre 100, o sea, el 100 se pone del lado izquierdo, y 85. Dar formato, hacerlas comprendidas entre 100 y 85. Con formato personalizado. Es el siguiente paso. Entre 100 y 85. Con formato personalizado. ¿Sí? Bien. Bien. Le doy clic en el formato personalizado y me va a abrir una nueva ventana, que es esta. A mí me interesa que la celda esté con un relleno. Entonces, me voy a la pestaña relleno. Entonces, me voy a la pestaña relleno, formato de celas, pestaña relleno, color. Como el color no viene aquí, me voy a más colores y selecciono el color que me interesa. Puedo haber agarrado otro, yo ahora escogí este. ¿Sí? Aceptar. Ahí está mi color y abajo me va a aparecer el color de muestra. Relleno. Selecciono el color y si no encuentro el color, me voy a más colores. Selecciono el color del criterio. Y aquí me va a mostrarlo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, profesor. Perfecto. Ahora. Ok. Me voy ahora a lo que es pestaña fuente. Pestaña fuente. Y aquí en fuente, a lo mejor lo voy a poner, yo aconsejo ponerlo en negrita y en color negro, porque a veces se pierde el color. Negrita, color negro. Estilo, negrita, color negro. Voy a mover esto para acá. Sí, perdón. Ya, profesor. Bien. Aceptar. Aceptar. Oiga, no pasó nada. Claro que no pasó nada, porque no estoy dentro de ese rango o ese criterio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a poner, nuevamente en esa celda, poner el siguiente criterio. Vamos a poner los cuatro criterios. Ya pusimos el criterio de color verde. Falta el de color amarillo, el de color rojo y el blanco. Bueno, nuevamente me voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas, entre. Y ahora va a ser ochenta y cuatro. Aquí lo voy a poner con un apartado ochenta y cuatro punto nueve nueve nueve. Va a ser más específico, aunque no se lo es específico. Se lo estoy diciendo ahorita a ustedes. Y setenta, ochenta y cuatro punto nueve 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 y setenta. Con formato personalizado nuevamente. Relleno. Ahora sí, aquí aparece amarillo. Fuente. Negrita. Color. Negro. Sí. Vuelvo a repetir. Relleno. Amarillo, amarillo, porque ahora sí ya me aparece. Fuente. Negrita. Color. Negro. ¿Por qué sí especifico? Porque hay veces que se me pierde el color si no lo especifico. Me dicen cuando llamo. Ya, profe. Sí. Aceptar. Aceptar. Oigan, sigue sin aparecerme nada. Por supuesto que no, porque todavía no estamos dentro de ese criterio. Nuevamente lo voy a hacer. Formato condicional. Reglas para resaltarse. Reglas. Resaltar, perdón. Entre. Ahí. Ahora, voy a poner 69.999 y 0.01. Y fíjate, abajo ya me está poniendo, como que me está predisponiendo el color. Pero, me voy nuevamente a formato personalizado. Relleno. Vamos a utilizar ahorita el color rojo, el encendido. Está el más fuerte. Aquí está. Aquí lo ubican. Lo voy a seleccionar. Ahí está. Y para que no se me pierda los datos, me voy a fuente, negrita. Y aunque no viene ahí, si te lo estoy indicando yo, color blanco. Sí, vuelvo a repetir. Relleno. Está el rojo, el más oscuro. Fuente. Negrita. Color. Blanco. Aceptar. Y ya me aparece. Sí. Aceptar. ¿Por qué ahora sí me aparece? Ah, pues porque ahora sí aparece dentro de ese rango. Si yo tuviera aquí, en vez de este dato, tuviera 84, automáticamente se pone en amarillo. Si yo tuviera aquí, en este dato, 90, automáticamente se va a poner de color. Bájate. Y me falta un dato. Me vuelvo a poner en la celda, la de 51.25. Formato condicional, resaltar reglas de celdas, y es igual a, ¿por qué no es entre? Porque ahora va a ser solamente cero. Si es igual a cero, entonces resaltar reglas entre celdas, es igual a, y le voy a poner cero, con formato personalizado, relleno blanco, fuente, lo vamos a poner negrita, color blanco. Aceptar. Aceptar. Y supongamos que la calificación fuese cero. Esta, pero visualmente, no la ves. Sí, me espero que lo terminen. Y me dicen si les quedo. ¿Pero de cómo le quedaba si era cero? Ah, muy fácil. Te muestro. Si es cero, la celda aparece completamente en blanco. Ok, me dices. Bien. Bien. Oiga, no me diga que hay que hacer exactamente eso que hicimos en cada una de estas celdas. Sí y no. También en las de abajo, sí y no. Ahorita lo explico. Sí. Mándeme. Profe, ¿podrían volver a repetir? Es que se trabó mi internet. Bien. Tengo la celda. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Es igual a... Debes de poner ahí cero. Con formato personalizado. Color blanco. Fuente negrita. Color blanco. Esto. Gracias. Gracias. Entonces, entonces, mis criterios ya funcionan. Vamos a poner, me voy a poner en la celda de 9. Voy a cambiar tantito los datos. Si pongo, no sé, 85, ahí está, automáticamente mi celda ya cambió. Si le pongo mis datos, no sé, 84, punto 998, está en amarillo. Y ahora me pongo mis datos, no sé, 1, pone en rojo. Si mis datos es 0, se pone en blanco. Quiere decir que mis datos ya funcionan. Ahora, en mi estatus, en mi estatus, vamos a manejar una fórmula. Y esa fórmula está muy sencilla. Yo tengo un dato, el 51.25 con colores, ¿en qué celda está? C9. J9. En J9. Va. Voy a manejar una fórmula llamada. Bueno, hay una fórmula condicional que se llama sí. La voy a poner aquí. Le voy a poner en la celda K9. O sea, la que está al lado. Ahí la voy a escribir. Primero, pónganme atención y después la escriben. Voy a dar tiempo para que la escriban. ¿Sí? J9, K9. En K9 me interesa saber si el alumno, a partir de este condicionante, donde la calificación mínima aprobatoria es 7, esté aprobado o si está debajo del 7, está reprobado. ¿Va? Ok. Voy a poner signo de igual obligatorio. Sí, en mayúsculas, porque es una condicionante, una palabra reservada de Excel. Abro paréntesis y voy a poner J9, que es la celda que me interesa acondicionar. Signo de mayor e igual, la calificación mínima aprobatoria es 70. Entonces, si J9 es mayor o igual que 70, coma, ojo, para algunas personas que tienen Excel y no les acepte la coma, tendrían que poner punto y coma. Pero ahorita lo vuelvo a explicar. Igual a aprobado. Si J9 es mayor o igual a 70, que me escriba en la celda donde está el estatus, aprobado. Toma, de lo contrario, entre comillas me va a decir, reprobado. Lo cierro. Y como no se está cumpliendo la condicionante, me dice que el alumno está reprobado. Ahora, ¿qué pasa si el alumno tiene 70? Automáticamente me va a decir que el alumno está aprobado. Va, que va. Ok. ¿Cómo está esto? Es fácil. Lo voy a poner en... Voy a dar un zoom. Para que la pueda ver bien. Primero, necesito que me la apuntes en la libreta y me digas cuando ya, por favor. Profe, una pregunta. Dentro del paréntesis donde dice J9, la J debe ser mayúscula. Sí, por favor. Ya, profesor. Ya, profesor. Bien, ¿qué me falta? Gracias. 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 Bien. Voy a dar la explicación. Y apuntas en la libreta la fórmula. Sí, la fórmula dice igual así, se abre paréntesis, J9 mayor o igual 70, coma, entre comillas, aprobado, coma, entre comillas, reprobado, y se cierra la fórmula. Entonces, eso fue lo que me escribiste en la libreta, ¿ok? ¿Todavía la escribieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, explico. Y así, como te voy a dictar, así apuntas la explicación en la libreta. Si J9 es mayor o igual a 70, si J9 es mayor o igual a 70, coma, escribe aprobado, coma, de lo contrario, escribe reprobado. Vuelvo a repetir, si J9 es mayor o igual a 70, escribe aprobado, coma, de lo contrario, escribe reprobado. Eso es lo que significa la fórmula. Estamos utilizando la condicionante sí. Se puede utilizar de muchas formas, pero para esto, ahorita lo estamos utilizando específicamente. Ya, profesor. Entonces, ahí está mi fórmula, y vamos a ponerle también una condicionante de color, aunque arriba no se los estoy pidiendo, no se los estoy indicando. Vamos a ponerle también una condicionante de color, y me voy a poner en la celda que dice reprobado, ¿ok? Me voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas, y ahora me voy a la opción que dice texto que contiene. Primero anoto la ruta. ¿Cuál va a ser el título? Por ejemplo, poner condición a texto, poner condición a texto, o poner condición de color a texto, como tú gustes ponerlo. Me dicen y ahorita les digo la ruta. Poner condición de texto. Bien, me voy a la pestaña inicio, grupo de trabajo, estilos, formato condicional, resaltar reglas de celdas, y ahora es texto que contiene. Le voy a dar clic en texto que contiene. Y me va a aparecer esta pestaña, o esta ventana. Es importante que el nombre tal cual lo escribas, tal cual aparece, sin dejar espacios. Porque si dejo un espacio, Excel me lo toma ya como un dato diferente. Entonces, yo escribí primero el aprobado. En este caso, aprobado. Ahí está, aprobado, sin faltas de ortografía. Si yo aquí dejo un espacio, ya me lo toma como otra palabra. Entonces, sin espacios. Simplemente aprobado, y hasta ahí nada más. Con formato personalizado. Nuevamente va a aparecer esta ventana. Y lo vamos a poner como relleno. Vamos a poner el verde claro, que está a la derecha del amarillo. Ahí está. En fuente. Le voy a poner negrita. Color negro. Ahí está. Aceptar. Aceptar. No pasa nada, por supuesto. Porque no está aprobado, está reprobado. Ok. Nuevamente lo vamos a hacer. Formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Texto que contiene. Ahora sí. Reprobado. Recuerda que sin espacios ni nada. Tal cual lo escribiste. Ahí está. De hecho, ya me lo está marcando. ¿Sí? Con. Formato personalizado. Relleno. A lo mejor aquí voy a utilizar el rojo claro, para que no se me confunda con el otro. Fuente. Negrita. Es más, vamos a buscar, vamos a ponerle el naranja. ¿Sí? O cuál quieren, el naranja o el rojo. Díganme ustedes. Por mí es indiferente. ¿Ese es para el reprobado, profe? Sí. El naranja. El naranja. Para que está bien, me parece bien. Naranja. Fuente. Negrita. Color. Negro. Aceptar. Aceptar. Y como ahorita sí ya se está cumpliendo, entonces ahora sí me lo muestro. Oigan, tengo que hacer todo eso que hice en estas dos celdas. En todas las de abajo y todas las de al lado, sí y no. Porque recuerden que la idea con Excel es volvernos bien mañosas, bien mañosas. Así como cuando ya tienes tu novia y tu novio ya agarraste confianza. Así igualito. Y es me sabe de lo que hablamos. Bien. Aquí, por ejemplo, si yo mi calificación ahora es 90, automáticamente me va a decir que el alumno está aprobado por la calificación que tengo. ¿Sí? Yo incluso, si quiero darle un poquito más de estilo aquí, puedo centrar mi celda. Si yo lo quiero, puede estar centrada. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para no trabajar tanto, hacer todo este procedimiento, todo engorroso, tanto para rellenar todas las celdas de abajo y todas las celdas de este lado, vamos a volvernos bien mañosos. Voy a seleccionar ambas celdas. Y voy a presionar Control-C para copiarlas. ¿Sí? Y me voy a posicionar en la celda L9, que es la que está a la derecha. Y le voy a dar Control-V. Lo único que hice fue copiar y pegar. Y presiono la tecla OK. ¿Sí? Sí, presidente. Ahora, fíjate muy bien. En la celda que tiene el 92.125, presiono la tecla F2. Y debe de estar abajo de la celda 1.2.1 del lado derecho. ¿Está en esa o en cuál está? Debería de estar en la celda E9. ¿En cuál está? A mí me la marco igual a... Ok. Aquí hay que corregirla. Hay que ponerla entonces en donde dice el 77.5. ¿Y dónde está el 77.5? En la celda E9. Entonces lo corrijo. Nada más pongo E9. Y le doy Enter. Ahí lo único que estoy haciendo es corregirla. Para que me dé el valor que está ahí. ¿Sí? Concuerden esos valores. Verifico la de aquí al lado. Y ya no tengo que mandar un mensaje. Aquí me va a decir que manda un error. Porque no está completa. Le digo omitir error. Y ya no tengo que hacer todo el procedimiento que hice en las dos primeras celdas. Recuerden ir guardando. Control G. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, por favor. Bien. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Selecciono las dos celdas. Control C. Y me paso abajo de la 1.3.1. Le doy pegar. Ya la pego. Ahí está. Y presiono la tecla Skate. Ahora. Este 1.3.1 debe de concordar con este 1.3.1. Y aquí el 1.3.1 donde está el 92.125 está en la celda F9. Vamos a ver aquí dónde está. Dice que está en la celda G9. ¿En cuál debe de estar? Ahí en vez de F9. Entonces lo cambio a F9 y le doy Enter. Omito nuevamente el error. Y verifico. F2. Ahora sí. Concuerda el 92.125 con el 92.125 que está aquí. ¿Sí? No se desolvide ir guardando. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok. Ahora. Nuevamente selecciono. Control C. Y la pego a la de al lado. Control V. Ahí está. Y verifico. Voy a presionar Skate. Aquí dice que está en la celda H9. Pero no es en la H9. Debe de decir. G9. Perfecto. G9. Corrijo. Le doy omitir error. Listo. Esto. Mismo procedimiento. Hacia el lado. Hacia un lado. Realmente. La pego. La tecla Skate. Y verifico. Debe de decir. H9. Dice I9. Corrijo. H9. Le doy enter. Verifico. Sí, sí. Es el lado. Perfecto. Listo. Ya está. Para la siguiente. Nuevamente selecciono. Control C. Lo pego. Control V. Y es. Y aquí me dice. J9. Sí. En este caso. Me debe. Debería de decir. I9. Entonces. Corrijo. En vez de que diga J9. Debe decir. I9. Le doy enter. No me quiera error. Y listo. Y. Toda la parte de arriba. Ya está lista. Todo este primer bloque. Te das cuenta. Que es. Mucho más fácil. Hacerlo de esta forma. Mande Jesús. Sí, profe. A mí cuando copio. Y pego eso. No me. Dice aprobado. Y eso. No me lo pone. Me sigue copiando el reprobado. Así como. Entonces. Si te sigue apareciendo el reprobado. Verifica aquí en la celda. Que tome. La de al lado. La de al lado izquierdo. Fíjate. Aquí lo voy a ir verificando. En la primera que copié. Doy F2. Y. Me selecciona. La celda de la izquierda. Quiere decir que está bien. En la siguiente. Selecciono. Y efectivamente. Y si no está. Nada más lo corriges. Aquí por ejemplo. Me voy a decir. P9. Me dice. No sé. N9. Nada más corriges. Donde está. La celda. Así que lo hicimos en la anterior. Y eso. Fanny. Profe. Y. Se me puede. Cuando puso el color. El reprobado. Todo lo demás. Yo le di en pegar. Y si. Pero. En el orden. Naranjado. No vi como el hizo. Porque. Cortó el interés. El mismo procedimiento. Que hicimos con el. El de aprobado. Es el mismo procedimiento. No se me atracen. Por favor. No. Este. El color. El color. El naranja. Sí. El naranja es lo mismo. Que hicimos con el aprobado. Nada más que en vez de. En vez de poner el aprobado. Le pusimos reprobado. Formato personalizado. Color naranja. Con. Fuente negrita. Color negro. Aceptar. Aceptar. Y es todo. Ok. Gracias. Bueno. Ya tenemos. Estos datos. Ok. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar. Nuevamente. Estos dos. Estos últimos. Bueno. Hasta aquí. Dudas. Preguntas. Dudas. No. Pero sí. Recuerden. Control G. Para ir guardando. Voy a seleccionar nuevamente. Mis últimas dos celdas. Control C. Y me voy a poner. A la celda de la derecha. Control V. Bien. Y aquí. Me va a poner. A lo mejor. Este error. Y ahorita. Lo vamos a corregir. Este de aquí. ¿Sí? Ahorita. Lo vamos a corregir. ¿Ya lo pegaron? ¿Cuál le dijo que iba a pegar? Profe. Es que ya no. Se entraba. No se me atrasen. Seleccioné. Estas dos celdas. Control C. Las pegué a la derecha. Control V. Ok. Ok. Ahora. Donde dice reprobado en blanco. Vamos a corregir. Mi unidad 1. Mi unidad 1. Me abarca desde. J9. Hasta. O 9. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces aquí vamos a corregir. Aquí vamos a poner. Es igual a. J9. ¿Sí? En este caso. ¿Qué hay que sacar? Antes que nada. Antes de corregir. ¿Qué es lo que me dice arriba? Por medio. ¿Sí? Pongo en mayúsculas. Por medio. Abro paréntesis. Y digo. Es desde J9. Dos puntas. Dos puntos. Hasta. O 9. Y cierro paréntesis. Nuevamente. Repito. Igual. Promedio en mayúsculas. Abro paréntesis. Y le digo. Que quiero que me saque el promedio. Solamente de unidad 1. Que abarca. Desde. J9. Dos puntos. Que significa. Hasta. O 9. Y cierro paréntesis. Los paréntesis. Es para indicar. El rango. En promedio. Solamente. Puede haber un rango. Inicial. Hasta. Rango final. Sali. Sí. Sí. Sí, profe. Le doy enter. Y ya me sacó. Ahora sí. El promedio. Y ahora sí. Ya se corrigió. Verificamos. Sí. Lo está tomando en cuenta. Perfecto. Ya está. Te debió de haber salido. 73.625. Sí, profe. Ahora. Unidad 2. Ahorita vamos a ver. Unidad 2. ¿Qué hay que hacer? Copiar obviamente esto. Control C. Legarlo a la derecha. Control V. Ok. Y aquí hay que corregir. Mi unidad 2. Abarca desde. P9. Hasta. U9. Entonces aquí hay que corregir la fórmula. Doy doble clic. Promedio. Además lo puedo corregir en la barra de fórmulas. Si ahí no se alcanza a ver bien. Desde. 9. Hasta. U9. Ahí está. Igual. Promedio. Se abre paréntesis. P9. Dos puntos. Un. Un 9. Perdón. En los lemas. U9. Y le doy enter. Te debe salir como 48.1667. Sí, profe. Ahí está. Ya está corregido. Ahora. ¿Sí ven la lógica de por qué se utilizó promedio aquí y ya no se jalaron los datos? Sí, profe. Entonces. Aquí en la unidad 1. Lo dice 73.625. Es porque yo saqué el promedio de esta unidad. Oiga, ¿qué pasa con los aprobados? Como no son valores numéricos, no pasa nada. Promedio siempre me va a sacar valores numéricos. Ok. Y en la siguiente pasa exactamente lo mismo. Unidad 2 que abarca desde P9 hasta U9, saqué el promedio. Y sus respectivos aprobados y reprobados, verifico nada más que estén, me indica si el alumno, o el alumna, o el está aprobado o reprobado. Y ahora vamos a nuevamente copiar. ¿Sí? Vamos a nuevamente copiar. Estas dos firmas celdas. Control C. Y lo voy a poner en la celda Z9. O sea, la de la derecha. Control 1. Y ahora me dice que debo sacar el promedio de unidad 1 y unidad 2. Entonces. Le doy doble clic. Y le voy a indicar que mi unidad 1 abarca desde V9. Y mi unidad 2 abarca hasta Y9. Bueno, pues lo pongo. Ahí está. ¿Sí? Es igual promedio V9, dos puntos, Y9. Y cerramos. Ya, profesor. Bien. Y ahora, aquí me aparece un numerote. Un número bastante grande. Aquí. Ahí está. Para que no me salga ese número con tantos dígitos. Le doy botón derecho. Formato de celdas. Vuelvo a repetir. Botón derecho. Formato de celdas. Me va a aparecer esta pestaña. Y donde dice pestaña número, categoría número, posiciones decimales, voy a dejar solamente dos. Aceptar. Y ya no me aparece el número tan grande. Sí, profesor. Esto por comodidad visual. ¿Vale? Bien. Ahora. Voy a seleccionar. Bueno, voy a guardarlo. Que lo guardé. Y voy a seleccionar las celdas. Desde J9. Hasta. AA9. O sea, todo lo que acabo de escribir. Seleccionélas. Profe, una pregunta. ¿Cómo habías dicho para quitar los números? Ah, muy fácil, Jesús. No te preocupes. Botón derecho. Formato de celdas. Obviamente en la celda que 60 puntos y los decimales. Formato de celdas. Me va a aparecer esta ventana. Pestaña número. Categoría número. Posiciones decimales. Solamente dos. Aceptar. Esto por comodidad visual. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora, voy a seleccionar todas las celdas que hice. O modifiquen. ¿Sí? Hasta la última. ¿Ok? Ahí está. Y ahora sí. Ya sea que las arrasas están hacia abajo. O yo le voy a dar doble clic. ¿Qué crees? Ya se autocompletó. Ya se autocompletó. Ya tengo toda mi información. Ya no es necesario poner celda por celda por celda toda la información. Toda la información que está aquí. En todas estas celdas. ¿Sí? Ya están. Ya están. Ya están. Sin problemas. ¿Sí? ¿Sí? Las nueve de la mañana. Las nueve de la mañana. Toda esta información que ya está aquí Ya no tuviste que poner La información celda por celda Por celda Ahí está Todas las preguntas ¿Dudas? Recuerdo que una vez Los chicos de prepa Bueno, fue de Conalep específicamente Me hicieron enojar No me trabajaron nada Pues de castigo tuvieron que hacerme En En una Ahí se me fue el nombre En una hoja de papel bol De esas grandotas Me tuvieron que hacer Toda la hoja Con fórmulas Completita y con fórmulas Y a mano En una hoja De esas grandotas Con fórmulas Y Del otro lado Como les iba a salir Los datos Entonces pues Ni modo, así era esto Pasaron Los que lo entregaron Y los que no Pues ni modo Bien Ahora Voy a posicionarme En la celda C9 Donde decía mis datos Que se tienen que copiar ¿Sí? Celda C9 Y voy a seleccionar Todos esos datos Que están ahí Todos 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 Los voy a seleccionar Ahí Hasta ahí Están seleccionados Control C Ahí están Porque me dice Que se tiene que copiar A la celda A B9 La B9 Es esta Con V Ahí está ¿Sí? Y el estatus De aprobador Lo copio De la última Fíjate muy bien Primero lo hago ya Y A la derecha De la De la columna Naranja La doy pegar Verifico Que mis datos Concuerden Y autocompleta Es todo La parte de arriba La hemos terminado Me espero Entonces ahí Mándeme Para poner Donde dice Promedio final Ajá Copio La Esa palabra Ajá Todo eso Esa nada más la copié La pegué aquí Verifiqué Que concuerda Con la celda Del lado Del lado izquierdo Concuerda Y le doy Doble clic Para autocompletar Esto Gracias Listo Vayan guardando No se les olvide Me van diciendo Cuando ya Y doy tiempo Y doy tiempo Para hacer Para las anotaciones Que vayan a hacer Ustedes Si es que Hacen alguna anotación Dudas Preguntas En todo lo que hicimos Se ve fácil Se ve sencillo La entendí No la entendí Dígame Está práctico No está sencillo Y no trabajas De más No tienes que poner Los colores Celda por celda Por celda Ni nada por el estilo Aunque haga las dos primeras Hago todo lo demás Bien Y en la parte de abajo Aquí abajo Vamos a sacar Los promedios Por unidades Unidad 1 Unidad 2 Y promedio final Del semestre Que es lo que vamos a ocupar De hecho Aquí me lo marcan De los mismos colores Unidad 1 Unidad 2 Y promedio semestral Voy a utilizar Para unidad 1 Toda la columna V Para Unidad 2 Toda la columna X Promedio semestral Si Toda la columna Z Bueno Vamos a ir viendo Nuestros datos Otro Otra Este Otro Truco aquí Que no se las puse Pero Yo puedo saber Cuántos alumnos hay Registrados Desde La celda A9 Hasta donde yo esté Abajo del A56 Donde está El A57 Voy a escribir Igual Igual Contará 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 Abro paréntesis 9 Dos puntos Que significa Hasta A56 Y cierro Igual Contará Abro paréntesis Para generar mi rango Desde A9 Dos puntos Que significa Hasta A56 Y cierro paréntesis Y me indica Obviamente Que Este Cuál es el Número de alumnos Que se tiene Permítanme Tan Dito ¡Hero! Gracias. Gracias. Listo, ya perdón. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer. Si le salió el dato, concuerda al dato de que son, en este caso, 48, le salió el número. Sí, pero... Entonces me está indicando que el número de alumnos ahí, o el número de celdas, contará, contará me sirve para contar el número de celdas ocupadas. Entonces, aquí está la fórmula, aquí arriba la barra de fórmulas, contará me sirve para contar el número de celdas ocupadas. No importa si tenga texto, números, datos, siempre me va a contar. Y es súper útil también. Ahora, en la parte de abajo, mis unidades, me viene lo que es, les puse aquí por comodidad una numeración para indicar que este va a ser mi primer paso. Mi segundo paso, mi tercer paso, mi cuarto paso, mi quinto paso y mi sexto paso. Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí me está indicando que la celda que tengo del lado izquierdo, o sea esta, va a ser mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso, cuarto paso, quinto paso y sexto paso. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, profesor. Sí, profesor. Para mi primer paso. Dice que quiero saber el promedio general de la unidad 1. Bueno, la columna de unidad 1, vamos para allá, ojo, y me las pone del mismo color, ¿sí? Aquí en este caso es la unidad 1, es la columna de color rosa, ¿ok? Visualmente ya el profesor me facilitó las cosas. Mi columna 1, aquí está. ¿Desde dónde abarca? ¿Desde la celda qué? V9. V9 hasta V56, ¿sí? Entonces, voy a poner igual, promedio, lo abarca desde V9, los puntos que significan hasta V56, ¿sí? Voy a sacar todo el promedio de esa columna. Ahí está. Y me debe salir con 84 puntos y tantos. Si yo reduzco a un zoom, hago un zoom a mi columna, ¿sí? Me está indicando que efectivamente mis datos los estoy tomando de ahí. ¿Vale? Hagarlo, por favor. Permítanme tantito. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que me está indicando. Si yo la leo con zoom, me está indicando precisamente eso. ¿Sí? Estoy jalando solamente esa columna, que es la que me interesa. ¿Estamos bien? Sí, pero sí. Bien, mi segundo paso. Mi segundo paso a seguir. Me dice que debo de sacar el número de alumnos reprobados. Y aquí vamos a hacer algo bien interesante. En la columna, yo ahorita seleccioné, ¿estás de acuerdo que seleccionamos ahorita toda esta columna? ¿Sí? Toda la columna está abajo, ¿sí o no? Para sacar el promedio de toda la unidad uno. Sí, pero sí. Y en la columna del lado, del lado derecho, me está indicando con palabras cuántos aprobados, pero también me indican cuántos reprobados. Hay, por ejemplo, tengo un reprobado, dos reprobados, tres reprobados, cuatro reprobados, ¿sí? Es lo que me está indicando con palabras. Y lo que voy a hacer ahora, con una fórmula que les voy a enseñar, es que me cuente las palabras aprobado, pero también las palabras reprobado. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, muy sencillo. Me pongo en la celda G64, que es abajito donde saqué el promedio, ¿sí? Y voy a seleccionar, le voy a poner siguiente. Signo de igual obligatorio. Recordemos que signo de igual es obligatorio. Y voy a escribir contar.si, porque ahora es condicionado. Voy a contar sí, pero hay una condición, contar.si, abro paréntesis, desde W9, dos puntos, W56, es la que tengo a la derecha de mi primera unidad, ¿sí? Y lo voy a poner coma, y entre comillas voy a poner reprobado. Sin espacios, reprobado, y cierro. Signo de igual, en mayúsculas, contar, punto, sí, abro paréntesis, W9, dos puntos, W56, coma, o para algunos que les mande error, punto y coma, ¿sí? Entre comillas, reprobado. Y cierro paréntesis. Anótenlo y anótenmelo en la libreta. ¿Sí? Ya que está hecho esto Les explico en la libreta o para la libreta ¿Qué significa? Se utiliza La función Contar por condición Se utiliza la función De contar Por condición Se utiliza la función De contar Por condición Llamada Contar.si Donde la fórmula significa lo siguiente Donde la fórmula significa lo siguiente Dos puntos y aparte Dos puntos y aparte, por favor Cuenta Desde W9 hasta W56 Cuenta desde W9 hasta W56 Solo las palabras que dicen reprobado Reprobado Eso es lo que significa mi fórmula Cuenta Cuenta desde W9 hasta W56 Solo las palabras que dicen Reprobado Eso es lo que significa ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe Bien, ahora Ya está Dale Enter Y te debe de salir el número 4 Si gustas toda esa columna Que estamos manejando ¿Sí? Toda esa columna que está ahí Agárrala Y pon las entradas Si quieres ponerla negrito Sin problema A mí me debe de dar el número 4 No sé a ustedes si les dio el número 4 Quiere decir ¿Sí? Quiere decir Que En la columna ¿Sí? La columna Desde W9 hasta W56 Solamente existen Cuatro palabras que dicen Reprobado Y ahorita las contamos Y efectivamente Solamente Tiene cuatro ¿Sí? Sí, profe Ok Ahora Listo ¿Qué más vamos a hacer? Dice abajo Número De aprobados ¿Sí? El número de aprobados Ok ¿Qué hay que hacer? Pues exactamente lo mismo Igual Contar Punto sin Abre paréntesis Desde W9 Así como decimos Hasta W56 Y ahora ¿Qué debe de decir? Coma ¿Qué es lo que me está pidiendo? Aprobados Entonces entre comillas Pongo Aprobados Aprobados ¿Sí? No aprobados Aprobado Porque arriba dice Aprobado ¿Sí? Si le pongo aprobados Ya no me sale nada Es más Y ahora te lo voy a poner Como aprobado Ahí Bueno está Como 44 Si le pongo Aprobados Me va a decir Cero Oiga Pero si aparece Sí Es que en vez de ponerle Aprobado Le pusiste Aprobados Y arriba no dice Aprobados Debe decir Aprobado Igual Contar Punto Sí Desde W9 Hasta W56 Coma Me va a contar Todas las palabras Que digan Aprobado Y al final Me va a decir Que hay 44 44 Palabras Que dicen Aprobado ¿Sí o no? Sí Profeo Bien Para el siguiente Yo quiero saber El número de alumnos Puedo agarrar La fórmula De contar ¿Sí? Pero a lo mejor Hay alumnos Que se dieron De baja Entonces Lo que voy a hacer Es Que me cuente Aquí O que más bien Voy a sumar Estas dos columnas La G64 Y Perdón La G64 Y la G65 Entonces Le voy a decir Es igual Suma Aprobado Paréntesis G64 Hasta La G64 Solamente Que me sume Perdón La G65 Fue un dedazo Mío G64 Hasta G65 Le voy a sumar Esas dos columnas Igual Suma La G64 Hasta la G65 Y Voy a sacar El número De alumnos ¿Cuántos alumnos Dice que hay Hay 48 Ok Y cuando Lo saqué Con contará ¿Cuántos Dice? 48 ¿Concuerda o no Concuerda? Sí Sí Entonces Hasta el momento No tenemos Alumnos de baja Son Los mismos Alumnos que tenemos Perfecto Hasta aquí ¿Dudas? ¿Preguntas? No Otra vez Bien Ahora Voy a sacar Mi porcentaje De aprovechamiento ¿Sí? Porcentaje Por ciento Y voy a utilizar La siguiente Fórmula Para poder sacar El porcentaje De aprovechamiento Voy a poner Signos de igual Obligatorio Doble paréntesis Y voy a poner G65 Que es el número De aprobados Cierro el primer paréntesis Entre G62 Es el número De alumnos Cierro paréntesis Como es un porcentaje Sería por Cien Entonces Es el número De aprobados Entre el número De alumnos Y esta operación Después Lo multiplico Por cien ¿Sí? G65 Que es el Número de aprobados Entre El número De alumnos Que es G62 Y de lo que me de ahí Lo multiplico Por cien Sí Sí, profe Bien Y me debe dar Aquí Nada más un detallito mío Ahorita lo corrijo Aquí me salió Este valor Déjenme ver Si el por cien Me sale sobrando Déjenme lo quito Sí, el cien Estaría sobrando Perdón G65 Entre G62 Ah, es que aquí Está con valor De porcentaje Botón derecho Formato de celdas Lo había dejado yo En porcentaje Lo vamos a dejar Como número Si está como porcentaje Está bien Pero Les voy a decir Porque no nos sirve Ahorita Porque al momento De graficar Ya no nos van a dar Los datos Entonces Número Y ahora sí Lo dejamos Por cien Me debe salir Como 91.7 O 91.667 Dependiendo de ustedes Vuelvo a repetir Tengo la fórmula Por cien Y en mi formato De celda Botón derecho Formato de celdas El número Debe estar Número No porcentaje Si no fuera yo Graficar Con porcentaje Lo pongo Y es más que suficiente Pero sí voy a graficar Ahorita Y sí me va a servir así Para la siguiente Mi siguiente celda Porcentaje de reprobación Antes que nada Botón derecho Formato de celda En vez de decir Porcentaje Debe decir Número Aceptar Ahora sí Selecciono la celda Me dicen cuando ya Por favor Ya perfecto Ok Signo de mal obligatorio Y voy a abrir Doble paréntesis G64 Es el número de reprobados Cierro paréntesis Entre G62 Que es el número de alumnos Cierro paréntesis Por Cien Entonces El número de reprobados Entre el número de alumnos Por cien Doble paréntesis Abro G64 Cierro el primer paréntesis Entre G62 ¿Por qué pongo ese doble paréntesis? Porque G64 arriba Es una operación Y luego De esa operación Se divide Entre lo que hay en la G62 Y cerrando ese paréntesis Todo lo que está dentro Es una sola operación Así como Si en algún momento Te preguntabas En la secundaria Que te decían Es este De adentro hacia afuera En el álgebra Aquí se ocupa ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí Sí Lo voy a enter Ahí está Perfecto Y ahora sí Para La última Aunque no viene aquí Voy a escribir En esta parte Aquí donde está La celda D68 Voy a escribir Total De alumnos Analizados Total De alumnos Analizados Y ese rango De celdas Voy a combinar Total De alumnos Analizados Y lo voy a combinar Y voy a poner Ahorita un nuevo valor Ahí No venía Pero se los voy a poner Ahorita ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Perdón Aquí escribí Total De alumnos Analizados Y ese rango De celdas Los combiné Y los centré Ya después A lo mejor Lo puedes dejar Así centrado O lo puedes dejar Este hacia la izquierda Como tú Pusas Y ya profe Bien Dos Y en total De alumnos Analizados Voy a poner Para los contadores Igual a Mi valor Que está En la celda G Voy a poner Suma Voy a abrir Paréntesis G Sesenta y seis Hasta G Sesenta y siete En paréntesis Me va a sumar Estos dos datos Igual Suma G Sesenta y seis Hasta G Sesenta y siete Y debe dar Aquí lo voy a centrar Y lo voy a poner negritas Un cien por ciento Un cien En este caso No estamos manejando Un porcentaje Nada más estoy diciendo Que es un cien Y ese cien Me indica Que todos los alumnos Han sido analizados Ahora Para no dejar Tantas Celdas Digamos así Tantos decimales Puedo agarrar Todo el rango De celdas Que están ahí Botón derecho Formato De celdas Y en donde dice Número Dejarlo a lo mejor A un dígito Aceptar Por comodidad Si yo veo Que está mucho A lo mejor Lo dejo sin dígitos Posiciones decimales Cero Que sería lo más idóneo Posiciones decimales Cero Que fue lo que hice Seleccioné Obviamente Mis Celdas Que están ahí Hasta abajo Botón derecho Formato De celdas En la pestaña Número Categoría Número Posiciones decimales Ceros Para que me aparezcan enteros Aceptar Y ahí está Tengo todo Aquí lo importante Es saber Que fórmulas Voy a utilizar Y como las voy a utilizar Si Si profe Bien Ahora Ya está Esto Lo voy a mover Un poquito más Para que Voy a seleccionar Desde unidad Uno A El cien Ya lo tengo Seleccionado Ok Ya lo seleccioné Me voy a la pestaña Insertar Y me voy a la pestaña Gráficos Y me voy a Gráficos Recomendados Insertar Gráficos Gráficos Recomendados Y a lo mejor Voy a utilizar El que me está recomendando Ahí Me gusta ese Lo doy a aceptar Y El gráfico Que aparece ahí Lo voy a poner A lo mejor A la derecha Si está muy grandote Lo puedo reducir Un poquito de tamaño Y lo voy a poner Perdón A la izquierda Lo voy a poner A la izquierda A lo mejor Lo pongo así Le puedo cambiar De colores En cambiar colores Le puedo poner Otro tipo de colores Así A lo mejor Si es el rosa El color rosa No sé El color que tú quieras Y ahora sí Me aparece en mi gráfica La gráfica que aparece Puede ser un poquito más grande Total de alumnos Analizados 100% Ahí está El 100% Porcentaje de reprobación Aquí está Porcentaje de aprovechamiento Aquí está Número de alumnos aprobados Número de alumnos reprobados ¿Sí? Promedio general Y el número de alumnos Que existen Y esta fija Está correcta Vuelvo a repetir ¿Cómo lo hice? Muy fácil ¿Cómo lo hice? ¿Cómo verlo? Ahí está Vuelvo a hacer Vuelvo a poner la gráfica Déjenme quitarla Ahí está Déjenme quitarla Ahí está Seleccioné Todo lo que es unidad 1 Hasta el 100% Ahí está Está en insertar En grupo de trabajo gráficos Seleccioné Gráficos recomendados Seleccioné el primero El de gráficos recomendados Aceptar Moví mi gráfico Al lado izquierdo De una de las esquinas Lo reduje un poquito ¿Sí? De una de las esquinas Que están ahí Lo reduje un poquito Y además Lo acomodé A mi gusto Ni siquiera Cambiarle el color Pues le cambio El color Y esto ¿Sí o no? Sí, profe ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe Ahora Dijimos que nos íbamos a volver Bien mañosos Bien mañosos Y bien mañosos Bueno Aquí Lo que hay que hacer es Voy a seleccionar Toda esta columna De los 48 hasta el 100 La voy a seleccionar Control C Y Donde está la columna De unidad 2 La voy a pegar Control V Ahorita me va a mandar errores ¿Sí? Porque hay que corregirla ¿Ok? Ya la pegué Esto me va a facilitar Mucho la chamba Bueno Lo primero que hay que hacer Primer paso Es saber Que columna estoy agarrando En este caso Para la columna De promedio general De la columna 2 Es Para ese caso Si tuvieras De arriba Es De X9 Hasta X56 Vamos a ver ¿Cierto? Sí Esa columna va Desde X9 Hasta X56 ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe Bien Para Recuerda En este caso Para La de Y La de aprobado De reprobado Van la de Y9 Hasta Y56 Con esos datos Ya puedo armar Todo lo demás ¿Ok? Voy a la parte de abajo Aquí Aquí Mi paso Número 2 Para mi paso Número 2 En este caso El número de Reprobados En vez de decir En vez de decir AB9 Debe decir Y9 Hasta Y56 Porque ya se hará Cuál es la que dice Aprobado y reprobado En referencia A unidad 2 Le doy enter Listo Y para la daba Aprobado y reprobado Solamente hago lo mismo Va desde Y9 Hasta Y56 Listo Ya está Y todos los demás datos Y nada más verifico Que estén correctos Y que estén correctos Aquí lo que puedo hacer Es de total Copiarlo Control C Control V Y ya no tienes que poner Todos los datos Aquí automáticamente Ya llenas Lo faltante Ya no tuvo que hacer Ya no tuviste que hacer Más cosas ¿Te das cuenta Cómo es tan práctico Manejar Excel Y no tienes que Echambiar doble? Aquí lo único Que tuve que ver O tuve que analizar Es ¿Cuál es mi columna De unidad 2? ¿Cuál fue Mi rango de números? Que van desde Y ¿Sí? Lo que es desde Y9 Hasta Y56 Y en el caso ¿Sí? Para lo que es Mi caso D Lo que es Los valores De aprobado Y reprobado Perdón Para lo que es Los valores numéricos Van desde X9 Hasta X56 Y en el caso De mis valores De aprobado Y reprobado Van desde Y9 Hasta Y56 Solamente Era saber eso Todos los demás Ya lo tengo Preelaborado Prehecho Y automáticamente Ya está Ok Ya lo tengo Voy a hacer un poquito más Hacia atrás Selecciono Todo ese bloque Así como le hice En la anterior Me voy A la pestaña Insertar Gráficos recomendados Nuevamente Selecciono Alguno de esos Puedo seleccionar Alguno de los Que ya están ahí Voy a seleccionar El mismo Aceptar Lo muevo Al lado Derecho Lo hago A lo mejor Un poquito más pequeño Le cambio La unjo A el color Ahí está Listo Ya está Y Para mi último El último Que tengo ahí Como seguimos En plan mañoso Seleccionamos Nuevamente Mi columna En este caso La columna que está ahí De la unidad Obviamente Dos Toda la columna Hasta el 100 Control C Me posiciono En el promedio Final del semestre Si La pego Ahí está pegado Y aquí nada más Hay que corregir Datos O verificar Que los datos Estén Correctos Para mi promedio Final del semestre Que es el que me están Pidiendo Si Promedio final del semestre Verifico Aquí puedo opcionar Escape Promedio final Del semestre Si Que van Desde Yo lo puedo tomar Este también Promedio de 1 y 2 Si Pero ahorita me dice Que promedio final Del semestre ¿Cuáles son mis datos? Ok Vamos a hacer lo siguiente Para esto Para mis promedios Voy a manejar Mis promedios Para no manejar Esta columna Si Voy a manejar Estas dos columnas Si Porque es un poquito Más exacto Esto es lo que venía Yo trabajando Porque esta Porque esta nada más La copié y pegué Y no sé si mis datos Están correctos Mejor lo que vengo manejando Lo que yo ya sé ¿Si? ¿Vamos bien? Si, profe Ok Entonces Para eso Va desde Z9 Y en el En el otro caso Desde A9 Hasta Z56 Y en el aprobado y reprobado Va hasta AA56 Más Con eso Es más que suficiente Y si quiero Esta columna Para irme La puedo copiar Y La puedo pegar aquí Para no perderme Ok Va Perfecto Mi primer dato Mi primer dato Que está ahí Mi primer dato Que está ahí Donde dice Promedio general Debe decir Ahí Desde Z9 Corrijo Z9 Hasta Z56 Hasta Z56 Desde Z9 Hasta Z56 Listo Ya está Para el siguiente paso Número de reprobados Para mi número De reprobados Van Desde D Ahí Corrijo AA9 Dos puntos Significa hasta Quito lo que está ahí AA56 Listo Ya está corregido Para la de abajo Lo mismo Quito el dato que está ahí AA9 Dos puntos que significan hasta Quito ese rango que estaba ahí Y pongo AA 56 Listo Y ya nada más verifico Que mis otros datos Concuerden Y por último En ese aspecto Copio Ese dato Y lo pego ahí Me lo moví un poquito más Eso lo pongo Aquí Ahí está Y ya lo tengo que poner todo Si Y por último Pues Como lo hemos manejado Selecciono Toda mi tabla Si Me voy a empezar a insertar Gráficos recomendados Selecciono el gráfico Que ellos me recomiendan Aunque puedo utilizar Cualquier otro Yo ahorita estoy Utilizando los que me recomiendan Aquí está Mi 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 tabla O a lo mejor Aquí Lo voy a poner Lo voy a poner de este lado Para que no me estorne Porque van a ponerme ahí Sus datos Ahí está Y Para esto Voy a ponerle aquí Otro color Ahí está Listo Control G Y me van a poner su nombre Grupo Semestre Materia Carrera Y la fecha Por favor Aquí en el nombre Aquí donde viene dentro Pones tu nombre completo Grupo Aquí dentro me pones grupo Y aquí enfrente Si me van a poner Todos los demás Y listo Ya tenemos Toda nuestra hoja Ahorita la mejor Fue lento Porque tuve que ir explicando Paso a paso Hay gente Que cuando ya se la aprende Hay grupos Incluso en prepa Que en 15 minutos Se acaban toda la hoja Ahora se tiene que hacer esto 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 Ya cuando la agarran Bien el modo ¿Dudas? ¿Preguntas? No profe No profe Este también lo vamos a subir A Classroom Si Estoy generando el espacio Ya Para subirlo En lo que es Classroom No se preocupen Por la asistencia Yo ahorita Con la participación Que estuvimos haciendo Pongo mi asistencia Del día a día ¿Vale? Le voy a poner En tabián Trabajo clase De la vez Clase Practica Medios Trabajo clase Práctica Práctica Promedios Excel Fue el 30 Del 11 De 20 21 ¿Si? Y De esta práctica Tenemos A más Tardar El día Es más Me voy a poner Bello Como algunos Lo van a hacer Y otros no Hasta el 4 De diciembre A las 9 De la noche La sección De Trabajo Quien Obviamente Lo hizo Ahorita Ya la puede Subir Ahorita Y nada más Pone sus Respectivos Datos Quien No A lo mejor Ahorita hay gente Que no tiene Computadora Yo recomiendo Que Al dato Que publique La clase Vean La clase Lo vayan Haciendo Si alguien Tiene dudas Lo puede Volver A checar La gente Que le toca Hacer Este trabajo De Excel Puede verlo Cuantas veces Quiera Y guiarse También Hacer su propio Trabajo Y es todo ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe No, profe Perfecto Pues bueno Listo Ya está terminado esto Y Pues nos vemos La siguiente clase Gracias Hasta luego Gracias Igualmente Gracias Detengo la grabación